En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo competir con tu equipo de esports de forma amateur Antes de nada te dejo esta playlist por aquí que es de todos los consejos que os estoy dando en este canal sobre cómo empezar tu equipo de esports, te va a servir mucho y no olvides suscribirte para que traiga más contenido como este Lo primero de todo es saber cómo encontrar las ligas, cómo encontrar los campeonatos para competir Realmente no es muy difícil encontrar ligas, hay ligas que son simples que las puedes encontrar por Twitter y son muy sencillas pero que te pueden dar por lo menos una experiencia de inicio El problema con este tipo de ligas, con este tipo de competiciones es que hay muchos inconvenientes A lo mejor te toca competir contra un equipo pero ese mismo día el equipo de repente le ha surgido un inconveniente y no puedes competir En general hay que hablar mucho con los otros clubes, hay que tener mucho diálogo entre todos Y un par de tips que os puedo dar para que entréis en ligas es muy importante Solo paga ligas o campeonatos en los que sean de forma oficial Por ejemplo, Riot James alguna vez ha hecho alguna competición Haz contenido alrededor de los partidos, es decir, pues hace stream en vuestro canal de los partidos Resube esos vídeos a YouTube, saca clips para ponerlos en TikTok Y muy importante, no entres a una liga si al final no vas a terminar compitiendo Suele pasar que muchas veces se pide que entren clubes y dicen Algún club está dispuesto a entrar a esta liga, entran imagínate 12 clubes Y al final la liga solo la terminan disputando 6 clubes Por lo tanto si vas a entrar ten en cuenta que lo vas a hacer Y lo vas de verdad, que vas a comprometer a que tu equipo va a estar disponible Otra cosa importante es pagar a los jugadores Al final los jugadores son los que están compitiendo por ti Los que están intentando llegar a las victorias cada partido Así que es importante recompensarles Si hay prize pool, por ejemplo, en el campeonato y ganan el campeonato Que todo el prize pool vaya directamente a los jugadores Si veis que sois buenos, yo os recomiendo que busquéis patrocinadores Que os paguen algunas cuotas mensuales Y se las pagues a los integrantes, a los jugadores Os dejo por aquí un vídeo para conseguir patrocinadores Por si aún no tenéis ninguno Importante que no te exijan más de lo que aportan Si ves que te están pidiendo que les pagues o que les hagas ciertas cosas Pero ellos no están rindiendo de forma profesional Directamente no les pagues No tienes la obligación de por sí Así que ten eso en cuenta Si no te están rindiendo, no tienes por qué pagarles Tienes que pagar por resultados Y tienes que aportarles porque están confiando en ti ¿Qué hacer en redes sociales? En tus competiciones, cuando compitas ¿Qué es lo más importante que tienes que hacer? Como te he dicho antes, tienes que streamear los partidos Yo os recomiendo Twitch Lo puedes hacer en YouTube Pero en Twitch es donde actualmente a nivel streaming Hay mucho más tráfico Pues por ejemplo, cuando vayáis a hacer un stream Podéis en Twitter con un diseño previo Anunciar de que va a haber ese stream a esta hora Que imagínate que hay caster Pues esta persona va a castear a esta hora Os esperamos ahí Lo podéis hacer también por Instagram Por ejemplo por Stories Y como hoy en día en Instagram Stories Todo el mundo tiene acceso a compartir un link Pues directamente compartes el link Para las personas que quieran entrar a ese stream En TikTok Ya sabemos que TikTok es una muy buena plataforma Para darse a conocer Tienes que coger clips de las jugadas de tus jugadores En competición Etiquetar al jugador Si es que tiene cuenta de TikTok Para que si más gente pueda ver que tu equipo es bueno Y compite Y que os puedan apoyar Resubir el BOD Resubir el partido a YouTube Es una muy buena estrategia Porque así vas teniendo contenido En tu canal de YouTube Y vas recordando un poco Cuál es vuestra trayectoria Como han sido vuestras competiciones Lo podéis editar Como tratáis de un VFX Y que os recorte Y que os lo haga más bonito Pero si no Podéis sin más Resubirlo Para tenerlo Porque es mejor eso Que no tenerlo Y otra cosa Que esto lo podéis hacer o no Depende de cada uno De la filosofía del club Es crear piques Entre los otros clubes Lo habréis visto mucho En general Por ejemplo Team Eretis contra Giants Suelen hacerse piques ¿Para qué? Para crear hype Para que las fanbys Se peleen Aquí recalcar que Una cosa es Crear hype Y crear esta especie De espíritu competitivo Entre otros equipos Y otra cosa es Meterte con todos los equipos Eso no lo hagáis Simplemente Si vais a competir Contra un equipo Hacer un poco de pique en redes Porque eso siempre Da un poco más de chispa Y a lo mejor Entra más gente Solo por eso Otra cosa importante Es la estabilidad Que vais a tener A nivel de competición Ten en cuenta Que en tu equipo Pueden haber bajas De jugadores Esto suele pasar A mi en mi caso Me suele pasar mucho Sobre todo con Fortnite Que un día tenías el roster De repente había una competición Y los que te decían Que iban a competir No terminan compitiendo Y se crea un lío Ten en cuenta Que probablemente Vais a tener bajas En los rosters Que vayas a tener Es probable Que cuando vayas A tener un partido Se cancele De repente el partido Pues porque el otro equipo No puede O porque a lo mejor La liga dice Vale no podemos hacer Este partido Por lo que sea Así que también Tienes en cuenta Probablemente vas a tener Que cambiar de roster Más de una vez Más de dos veces Más de tres veces Así que nunca está mal Tener a personas Fichadas Puestas en el ojo O alguien que esté Mirando a gente O tener una fanbase Que esté Con ganas De incluso Entrar a tu team Habrá momentos Donde el equipo El roster Estará En un mal momento Sobre todo Anímicamente Seguramente lo notarás Lo notarás Básicamente Porque verás A los players Que tienen discusiones Entre ellos Por cosas insignificantes Que a lo mejor Tienen como micro peleas Que a lo mejor Los partidos No rinden igual forma No se comunican igual Para eso es importante Que tú Ya sea como CEO O tu coach Tengáis ciertos Conocimientos de psicología Yo recomiendo mucho Que indaguéis Y crezcáis vuestro Conocimiento Sobre psicología Porque así Pues por lo que sea Podéis hablar con ellos Y podéis entender mejor Su situación Y podéis ayudarles Y probablemente Tendréis fallos En entrenamientos Imaginaos que entrenáis Lunes, miércoles Y viernes Pues a lo mejor A lo mejor El lunes Esta persona no puede A lo mejor El viernes Esta persona no puede Así que ten en cuenta Que probablemente En los entrenos Haya más de un fallo Habitualmente Y como tips finales Que os doy Son los siguientes Intenta tener reservas O un equipo B Por ejemplo Yo en mi equipo Cuando teníamos Roster de Valorant Que ya estábamos por competir Estamos compitiendo Hicimos otro Roster Que era el Roster B Teníamos el A y el B En el B Pues estaban entre Platas y Platinos Y en el roster A Estaban entre Diamantes e Immortals Esto para que servía Servía para que los que estaban En el B Se motivasen Para subir al A Los que estaban en el A No se conformasen Y tienen que ser en cuenta Que si fallan Probablemente Les reemplace el otro Y que a la vez Podamos competir En varias competiciones Con dos rosters Si por lo que sea Cancelan un partido Yo lo que os recomiendo Es que busquéis Algún equipo Ya sea de esa liga O algún equipo Que conozcáis Y digáis Vamos a hacer un partido Entre nosotros Vamos a hacer un Mejor de tres Porque ya que nos lo han cancelado Por lo menos Que hoy Aprovechemos el día Que habíamos reservado Para el partido Y hagamos Algo de competición Y que tengamos ya Que no nos quedemos fríos Que hagamos algo Otra cosa Esto es a nivel táctico De entrenamiento Yo no soy coach Ni he sido coach Pero he estado rodeado De algunos coach Y tengo un poco De conceptos De lo que ellos usaban Yo recomiendo Que hagáis Mínimo Dos Entrenamientos Semanales Uno Donde se repase Tácticas Conocimientos Lineups Todo ese estilo De cosas Y el segundo Que sea una puesta en escena Que hagan algún partido Alguna ranked juntos Poniendo todo en práctica Y sobre todo Que sea solo para eso Que no sea para ganar los partidos Sino que sea para poner en práctica Lo que se ha dicho Y ver si de verdad Esas tácticas eran buenas O hay que cambiar cosas Y el último Muy importante Haz charlas Con los integrantes Con los jugadores Para ver que tal van Explicar un poco Como van Su día a día Su vida Explicar un poco Nuevas cosas del proyecto Si ha habido algún potenciador Y así pues Tener una cercanía Que a futuro Eso es muy importante Porque a lo mejor De inicio No os conocéis Pero lo importante Es que durante el trayecto Os vayáis conociendo Tú si entras a un club Y no terminas conociendo Un par de integrantes Un par Un poco la filosofía Al CEO A la gente de arriba Pues terminarás Que no encajas muy bien Así que es importante Hacer que los integrantes Encajen en tu equipo Y nada más Os recuerdo que por aquí Os dejo un par de vídeos Puedes suscribiros Puedes compartir el vídeo Que se agradece un montón Nos vemos en la próxima